Y día con mi mujer y mis niños Humildemente en una casita vieja En un barrio donde existe el peligro Donde la suerte no la verás de cerca Un día tuve que echar robado La mala suerte a mí me acompañó Ya que en la vida todo lo tienes que pagar Y a mí me echaron tres años de prisión Señor carcelero, sácame de aquí De pena me muero, no puedo vivir Todo lo hice por ello Y ahora me veo así Teniéndolo tan lejos Mientras prefiero morir Señor carcelero Por fin llegó mi día de permiso Con ilusión yo me dirijo a mi hogar Voy en busca de mi mujer y mis niños Aunque a veces las cosas salen muy mal Entero que mi mujer me engañaba Con otro hombre compartía su cariño Mala ruina tenga si me lo paga Mientras yo sufro encerrado Mientras yo sufro encerrado en el presidio Señor carcelero Sácame de aquí De pena me muero No puedo vivir Todo lo hice por ello Y ahora me veo así Teniéndolo tan lejos Con ti prefiero morir Señor carcelero Sácame de aquí Sácame de aquí Sácame de aquí De pena me muero No puedo vivir Todo lo hice por ello Y ahora me veo así Teniéndolo tan lejos Tanto prefiero morir Señor carcelero Leila, 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 oh, 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 Gracias.